Top 30 personajes mejores escritos en ficción. A ver, sorpréndeme. Holden Caulfield, el prota del guardián entre el centeno. Entre el centeno. Eh... Sí, yo leí ese libro. Está bien. Está bien, está bien. Humbert Humbert. No sé quién es. Jota. Bueno. Walter White. House. Meruem. John Galt. No sé quién es. Oberon Vortigend. Ah, es el de Lolita. Fua. Baku. Y a ver qué hay por encima de esos dos. Un pibe de la leyenda de los héroes galácticos. Eren. Eren por encima de Baku. Va duro este pibe. Pero puedo ver. Puedo verlo. El líder. El líder ya es otra cosa. Yo el líder lo pondría incluso más alto. ¿Cómo odio que los shorts de YouTube no los puedas adelantar? El otro pibe de la leyenda de los héroes galácticos. Jan Wenli. Otro pibe de la leyenda de los héroes galácticos. El juez Holden. Si puedes adelantarlos. Ah, igual es por tener la pantalla... Ah... Vale. Es por tener la... Como siempre tengo la pantalla zoomeada. Entonces este pibe galáctico... Sí, este es galáctico. Fijo. El Wenli es el mejor de los héroes galácticos. Fang Yuang. El chino. El chino de Reverend Insanity. Kafka. El emperador. No estoy de acuerdo. Pero bueno, en base a los resúmenes, ¿no? Luego seguramente en los libros sí sea got. Lev Mishkin. Ya sé quién es. De Fyodor Dostoyevsky. Literatura rusa. Madre mía. Hamlet. Mamiya Takuji. El de Subarashiki. Esto es... La visual novel que Kala dijo que era... La cosa más espectacular de todos los tiempos, ¿no? Esto que Kala atrás dijo que esta visual novel era... Una cosa increíble. Eugenio Bazarov. Será de otra obra de Dostoyevsky. Jevgeni. No, de Turgenev. Adán. Adán de la Biblia. Adán, top 7 mejores personajes de la historia. Satán. Fausto. Krishna. Marcel Proust. Harry Haller. Vaya top durísimo, ¿eh? El lobo este barrio. Gaste. ¿Quién es Gaste? Después de Krishna no conozco a ninguno. Gaste. El espíritu. Personaje de Marvel. Concepto de alma. Finalmente alguien con buen gusto. Bueno, aquí está la gente verdaderamente dura, ¿eh? Aquí está la gente verdaderamente poderosa. El hecho de que esté el chino de Reverend Insanity y el Kafka Tamura en el mismo top, junto con Adán, Krishna y Satán, va bien poderoso. El emperador. Qué intrigado estoy por el Subahebi este. Pero podemos hablar que ni una mujer... Podemos hablar de que no hay ni una mujer en el top 30 de mejores personajes escritos de la ficción. Obvio Jesús fuera porque lo revivieron. Yo hubiera metido a Castoria. Yo hubiera metido a Castoria. Me da igual todo. Castoria got. Castoria got, cabrón. No metió a Castoria en el short para que no sepamos que es tu multicuenta. Ya me gustaría a mí tener la cultura que tiene ese pibe. Que ha leído libros rusos.